esta medalla es para ustedes hincha de racing esto se lo ganaron ustedes miren en su nombre me la voy a colgar yo pero esta es toda de ustedes todas ustedes por defender al club todas ustedes porque echamos a patadas en el culo el sponsor turbio que querían traer a racing los sacamos cagando defendimos el club les volvimos a demostrar que estamos despiertos la dirigencia de la academia acaba de declinar la oferta de sur finanzas no van a ser nuestro main sponsor no van a manchar nuestra camiseta y no puedo estar más feliz es un fin de semana que terminó de manera dolorosa porque le habíamos ganado a huracán pero nos querían meter con forceps a una empresa vinculada con el ex capo de la barra huevo escobar con un dirigente ariel vallejos que ya había metido esta empresa turbia en banfield y en platense con el hermano del presidente del taladro que ya bastantes cuestiones espurias maneja y otra vez volvían las mafias a racing esas mismas que vamos el sábado porque no queremos más enfrentamientos entre barras no queremos más que el prestigio del club sea esmerilado por un montón de hinchas que lo único que quieren es hacer un negocio con el club bueno el negocio sucio el negocio que te enchastra esa ola que te tapa no va a ser posible gracias a los socios y las socias de racing y sobre todo a leandro adonio lo quiero felicitar a mi colega leandro adonio de racing maníacos porque él impulsó la denuncia que nosotros como canal de youtube aquí en vasco de la gente los 12 mil suscriptores que avalan este canal y todos los que se vienen porque a partir de acá claro cómo vas a dudar en suscribirte gratis y activar la campanita para encontrar ese lugar que también representamos y que con tanta fuerza desde las redes sociales pudimos parar lo que para mí iba a ser una estafa racing se tiene que alejar de todos los sitios en los que la mugre el olor a podrido los negocios turbios los manejos que no son claros que no son cristalinos iba a llegar a racing al pecho de nuestra camiseta una empresa denunciada por la fi por el banco central de la república argentina con testaferros con política nacional en el medio gracias a vos que está del otro lado a la denuncia de leandro adonio y a lo que pude aportar desde mi humilde espacio en el vivo de ayer los echamos a patadas en el culo estoy muy feliz por eso y obviamente muy feliz también por lo que ocurrió en el cilindro el otro día donde dejamos bien en claro bien en claro que el club es de los socios ahora amigos y amigas tengo que hablarles de la reunión que se viene con matías rojas todo te lo voy a contar en un nuevo vídeo para vasco de la gente no podía arrancar la emisión de una manera distinta la que lo hice porque esta medalla esta créanme es de todos ustedes que bancan el canal del otro lado ahora empezamos a compartir información bien caliente de todo lo que pasó en un lunes realmente picanchi arrancamos a toda velocidad con la venta de entradas si rumbo al partido entre racing y nublense en chile aprovechando obviamente el fin de semana de pascua donde jueves y viernes no se labura muchos de ustedes sueñan con viajar al país tras andino a alentar a la academia bueno los tickets ya están a disposición de la gente de racing para ocupar el sector norte del estadio de concepción ahí el ester de roa en concepción chile y se venden en la página paz line puntocom a un precio de 20 mil pesos argentinos recordemos que nublense de la ciudad de chillán pero el partido se va a jugar en concepción porque su estadio original del nelson o yarsun no cumplía con las reglas impuestas por la conmebol así que racing juega en chile y ojalá vos del otro lado puedas dar el presente además gonzalo piovi fue la mala noticia del lunes y si no puede ser todo perfecto lamentablemente el defensor de racing sigue luchando para rehabilitarse de ese maldito desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda ya pasaron 21 días pero lamentablemente a piovi le sigue molestando hoy se entrenó de manera diferenciada nuevamente algunos movimientos en el gimnasio y también tareas dentro del campo para tratar de encarar la etapa final de un desgarro que lo terminó complicando más de la cuenta piogui no va a jugar en chile ante el nublense y tampoco dirá presente el fin de semana contra gimnasia esgrima de la plata pero acá viene la buena el 13 de marzo se lesionó antes armiento de junín y casi un mes después el 12 de abril sumará minutos ante nubles y por qué digo que es totalmente clave que sume rodaje ante la lepra recordemos fecha entre semana en el cilindro y a cuatro días de jugar contra los vecinos porque fernando gago sabe que si todo va bien contra independiente en el cajón de pomelos bueno el otro día un usuario me escribió cheno días cajón de manzana 6 un cajón de pomelo porque son bien agrios bien amargos como ellos gago podrá poner la defensa que más le guste uno intuye mura sigali piobi y gabriel rojas que ya está recuperado de aquel terrible golpaso que le dio luna diale casi lo fractura al pobre de de gabi rojas que seguramente sume minutos con gimnasia el fin de semana y que es un hecho que estará listo contra independiente bueno después alguno de ustedes podrá decir vasco y yo coincido no sería ideal que sea o paso y no mura bueno pelearán el puesto hasta el final pero contra el rojo tal vez porque no insisto mura hubo paso sigali piobi gabriel rojas la defensa de gala para un partido que será verdaderamente clave seguimos a toda marcha y ahora es momento de que te cuente todo lo que está pasando con la renovación del mejor jugador del fútbol argentino antes vale suscribirte gratis a mi canal activa la campanita amigo amiga del otro lado este canal es el que sostiene las batallas que hay que dar cuando otros chito la boca entonces dale suscribirte gratis activa la campanita y permitime seguir creciendo de tu mano esto no lo logré yo no lo logró ni siquiera la enorme denuncia que hizo mi colega leandro adonio lo lograron los hinchas de racing que están comprometidos y que no quieren retroceder un solo paso que las conquistas a partir de que retomamos la democracia no se pueden tirar a la basura que no queremos la mugre adentro y por eso frenamos el nuevo sponsor y esto en el plano de la información le abre lugar a una empresa que proviene de los estados unidos que podría digo potencialmente siguen las reuniones en estas horas para que sea el main sponsor de la academia una empresa estadounidense que en breve se filtrará y saldrá a la luz su nombre ahora si lo que viniste también a buscar en este vídeo las negociaciones para que renueve matías rojas te vengo diciendo desde hace rato que desde el club son cada vez más optimistas la semana pasada tanto víctor blanco como el mago cápria dieron cuenta de que las partes se acercan cada vez un poquito más bueno hoy hubo un breve approach una reunión informal entre agustín peletieri y víctor blanco casi que a la pasada se cruzaron en el club y coordinaron para que la reunión no sé si definitiva pero al menos con bombos y platillos de manera formal se haga el próximo jueves si un día después de enfrentar a nublense entre comillas rojas hoy trabajó en el gimnasio tiene ahí una pequeña molestia muscular pero sería titular en chile dicho esto el miércoles ojalá la rompa rojas viene de hacer seis goles en los últimos seis partidos cinco con racing uno con la selección de paraguay está en un momento pletórico todo lo que toca lo convierte en oro estornuda y de pronto aparece el mejor alimento en su plato todo lo hace bien matías rojas el paraguayo lo puteamos horrores en 2019 2020 y la verdad la supo dar vuelta el entretelón es el siguiente racing el jueves le va a hacer una oferta gigante a matías rojas que es muy pero muy similar a la que el paraguayo pidió para quedarse en el club ahora hay otras cuestiones que lo separan de continuar en racing son muchos puntos los que van a tratar entre peletieri y víctor blanco y tienen que ver con aristas claves a partir de aquí en primer lugar a qué valor en pesos le van a tomar el dólar recordemos que los contratos están dolarizados pero que se cobran en la argentina y en pesos a un valor que en general es un interregno entre el dólar oficial y el dólar blue pero ahí radica una de las grandes cuestiones de la reunión más de lo que van a charlar el próximo jueves entre el representante de peletieri de rojas agustín peletieri aquel que alguna vez se calzó el buzo arquero y tapó ese penal contra san martín en san juan bueno hoy defiende los intereses de el futbolista surgido de las inferiores de cerro porteño de paso por la defensa y justicia y ahora racing bueno atención porque otro de los puntos de conflicto es la extensión del contrato y la promesa de venta a ver en racing saben que no se lo pueden renovar por seis meses porque si no en breve volvés a tener el mismo dolor de cabeza entonces la idea es extender el vínculo contractual hasta diciembre de 2024 bajo promesa si no no hay firma bajo promesa de que matías rojas se ha vendido en diciembre de este año al fútbol del exterior de esta manera racing le eleva el contrato pero en realidad le tendría que pagar sólo seis meses de este nuevo vínculo y en dólares en una plata no voy a hablar de números pero sí muy muy importante y en diciembre lo vende ya ahí te diría hasta el valor de esa venta no termina siendo tan importante en la cuestión porque racing al menos recibe algo amigos amigas del otro lado si rojas se va el primero de julio nos quedamos sin el pan y sin la torta y encima perdemos un futbolista clave para las últimas seis fechas del campeonato recordemos que la liga profesional termina el 5 de agosto de este año entonces recapitulando vayan anotando del otro lado el jueves temas claves el valor del dólar tema clave la extensión del contrato tema clave la promesa de que haya una venta en diciembre de este año pero que por lo menos racing lo pueda disfrutar todo el camino en esta copa libertadores que está a punto de comenzar será vital será fundamental que se puedan poner de acuerdo como les vengo contando desde hace tiempo y creo que fui uno de los únicos que se mostró optimista hace 15 días que les vengo diciendo que es posible que es factible que matiga rojas renueven racing bueno por supuesto que habrá que tener en cuenta aquí también los deseos del futbolista de ganar lo que él cree que vale y aquí hay una cuestión donde rojas ojalá ojalá entienda de amor por la camiseta y de sentido de pertenencia más allá de no haber surgido en la academia del fútbol nacional esto tiene que ver con que rojas potenció racing pero también racing potenció muchísimo a matías rojas que hoy es la figura del fútbol argentino que además es apoyado fervorosamente por fernando gago y que de esta manera está logrando alcanzar el máximo rendimiento de su carrera en brasil por ejemplo de acuerdo a lo que me contaba un periodista que cubre el palmeiras cuando se habló de números así por arriba como quien no quiere la cosa bueno esa oferta significaba por mes en cuanto al salario de matías el doble de lo que le ofrece racing por eso digo si bien con esto matías rojas sería uno de los 10 mejores pagos del fútbol argentino y el mejor pago de racing es cierto que la diferencia es gigante con el exterior que hay que apelar a un gran gesto de matías rojas que ojalá lo tenga volvió a marcar contra huracán es un grito al unísono el del pedido de la renovación de matías rojas es lo que todo el tiempo estamos pensando como el pajarito que te va picando sigue no sigue yo creo que además es tan grande el costo político que pagaría víctor blanco el mago capri toda la comisión directiva de dejar ir al mejor del fútbol argentino gratis que sinceramente me parece van a agotar las instancias y si me apuran otra vez me la juego lo hago con el sponsor lo hago con el mercado de pases algunas salen bien otras salen mal pero el trabajo está si me la tengo que jugar hoy digo que matías rojas va a continuar en racing entiendo que depende en parte también de la buena voluntad del jugador pero desde la dirigencia me parece en ésta si van a hacer todo lo posible y hasta lo imposible porque permanezca matías rojas no porque son buenos y porque aman a racing sino fundamentalmente porque se acaba el crédito político que les queda entre los barras estos sponsors que vienen y que van por suerte los frenamos entre todos pero sería demasiado duro el gol paso de perder a matías rojas una perlita más en el cierre del vídeo por supuesto mañana como siempre en la previa al partido tendrán la formación de racing contra nublense y un vídeo espectacular que vamos a armar en el canal pero para que lo vayan semblanteando para que lo vayan de alguna manera degustando la idea de gago es poner lo mejor que tiene en el debut por la copa libertadores entiende el cuerpo técnico que es clave ganarle a un debutante en el certamen continental y con un plantel que en este momento está peleando la zona baja de del descenso allí en chile más allá de haber hecho una muy buena campaña en 2022 y por ende clasificar gago sabe que es vital ganar para después no andar sufriendo con el auca y ni hablar con el flamengo por eso va a poner todo lo que tiene a disposición la duda otra vez para fernando gago y hasta último momento me parece que va a pasar en cada uno de los partidos es comenzar con paolo guerrero o comenzar con maximiliano romero el hincha habló el hincha lo quiere ver al peruano el hincha sabe que el depredador te puede dar un salto de calidad gigante para lo que hoy representa racing y además guerrero que sabe de jugar la copa libertadores es un futbolista de renombre a nivel internacional ni ni que hablar en este continente puntual donde hizo historia con la selección de perú y con las camisetas incluso del flamengo rival que vamos a tener a lo largo de esta fase de grupos yo creo que paolo guerrero puede ser fundamental para racing en la copa libertadores veremos qué opina gago otra vez maxi romero sí que te da juego sin pelota que te da presión alta que te da esto de los movimientos sin pelota y todo lo que significan para un equipo pero el talento la magia y la resolución en los metros finales la tiene paolo guerrero veremos qué decir el dt mañana más información al respecto amigos amigas hasta acá llegamos y nos vemos con más información de la academia del fútbol nacional